¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Pris García. Estoy súper feliz de estar aquí grabándoles otro vídeo porque sí, los extrañé. Resulta que con toda la mudanza no había tenido oportunidad. Imagínense que el paquete que vamos a abrir hoy tenía tres semanas en casa. Ahí, guardadito empaquetado y yo sin poder abrirlo dije no lo voy a abrir hasta que pueda grabar. Esta vez compramos unas hermosísimas macetas. Es de una cuenta que me encontré en Instagram. Realmente me la recomendaron. Se llama Honey Pots. Claro que les voy a dejar el link directo de la tienda en la descripción de este vídeo para que vayan. No se lo pueden perder. Tienen unas macetas divinas. Aparte la compra con ellos es súper segura porque créanme que las enviaron muy bien protegidas y todas llegaron en perfecto estado. No te voy a hacer más largo este cuento. El día de hoy Alesa quiso ayudarme a hacer el unboxing de este paquete así que acompáñanos a descubrir estas bellezas. A ver vamos a proceder a abrirlo después de mucho tiempo que estuvo. Dice que se puede hacer. Dice que es frágil. Aquí está la manita. Cuando tienen estos dibujos cívicos que se quedan muy fácil. Sí. Ay. 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 Está como. Uf. Ya lo rompimos. A ver. A ver. Este paquete llegó hace muchos días y no lo habíamos podido abrir, ¿verdad? No habíamos podido abrirlo porque... Mami, ¿te ayudó a quitar los papeles de las tiendas? Sí. Sí. Uh. ¿Te ayudó a quitar los papeles de las tiendas? Son macetitas. Macetitas. Pero sí me puedes ayudar. ¿Cuál eliges? Están súper bien empaquetadas. Miren, traen chetitos. Traen burbuja. O sea, papel burbuja. Mira primero. Ábrelas aquí arriba por si se te cae. Que caiga aquí adentro. Aquí arriba y así no le va a pasar nada. Guau, qué bonita. Mami, ábrela aquí, por favor. Ahí. Siempre aquí arriba. Para que no corra peligro. Guau, que está bien bonita esta. ¿De qué es esta? De esta. De esta cita. No son carreritas. Mira. Qué bonita. Y mira esta. Ay. Esta es de mermelada de fresa. Me encantan. Vean. Vean qué bonitas. Están preciosas. ¿Verdad? Vamos a abrir otras. A ver. Yo quiero que. Que muy buena idea, pero en esas cosas de las. Sí. Muy buena idea. Y yo quiero. Anda. Mira, qué belleza. Ay, me encantan. Ay, qué bonito. Mira, de duraznitos. Oye, está padrísimo el tamaño. Mira, fresas y duraznos. ¿Cuál te gusta más? Te quiero esto. Están bien bellas. Y yo quiero esta. A ver, despacito. Ok. Agarras puras grandes, pedacito. Ay. Ya las quería abrir hace mucho y ya podía y no podía. ¿Por qué no podía? Pues porque acuérdate que andábamos mudándonos y no había tiempo ni en un espacio. Despacito. Esta es igual a la que ya abrimos ahorita de mermelada. Ay, están hermosas. Me encanta. Siento que son de dulce. Ay, qué bonitas. Ay, mira, qué belleza. Son paletas de corazón, Alisa. Está hermosa, ¿verdad? Yo he visto un libro de mis pastillitos que hacen una paleta y una paleta de corazón. Sí, yo también lo vi. Con cuidado. Vamos a ver. Ay, no. Hasta ahorita todo ha sido gustado. No creo en mi favorito. ¡Ay! Cristo Santo. Vean nada más esto. Es para los litops. Está bien padre. Cada uno tiene su propio hoyito, miren. Está padre. Está bruta. Me encanta. Ya los quiero poner, oigan. Pero creo que los míos están muy grandes para... ¡Ahhh! Es una mermelada de uva. ¡De uva! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Es como esta, pero miren. Tenemos de fresas y de uvas. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! A ver, todavía hay una ahí. Una, ¿me la dejas a mí? A ver. Están bien pobres. ¡Ay! ¡Yo quiero más! Así ya no hay. Te puedo como aquí, no mire también. Ábrela tú, ábrela tú. No puedes, no podemos salir las dos. Ábrela aquí. A ver, así. Te puedes quitarme el papel si quieres. A ver. Aquí, mira. Lo hacemos así. ¿Y quieres? Lo abrimos aquí. Espérame, espérame. Espérame. Y ábrela de aquí. ¡Woooh! ¡De cerecitas! ¡Qué bonita! ¡Ay! Están bellísimas. Me encantan todos. Están bellísimas. ¡Guau! Pues miren, vamos a recapitular. Miren qué bonito. Es que me encanta la calidad de barnizado que tienen. Están súper, súper barnizadas. Bien hermosas. Y los dibujitos están preciosos. Y los dibujitos están preciosos. Este es como un tarrito con duraznos. Luego tenemos estos dos tarroncitos de mermelada de fresa que están hermosísimos. Y el tamaño me gusta bastante también. Sí, también están bien ricos. Está bien rico, dice Alexa. Y también está el tarrito de uvas. Miren qué bonito está. Tiene un color precioso. Me gustó bastante también. Y les digo, el tamaño está brutal. Está bien bello. Luego tenemos esta que es de las que más me gustaron. Cuando las vi y me encantó. Son paletitas de corazón. Me gustó mucho y tiene también muy buen tamaño. Miren, está. Está con buena profundidad y todo. Me gusta para un pachi o así. Está muy, muy bonita. Luego tenemos esta patita de perrito que es especial. Bueno, a mí me encanta para litops. Pero los míos ya están grandes. Así que me voy a tomar la tarea de buscar unos litops más chiquitos. Para ponerlos en esta bonita macetita. Acá tenemos una bonita macetita de sandías. Es un cubito. Un cubito chiquito. Es como para suculentas bebé. Pero está muy, muy bonito. Y me encanta porque parecen gomitas. Este es el cubito de las fresas. Que me encantó la combinación de colores porque contrasta. Contrasta. Lo dije bien. Contrasta súper, súper bien con las tonalidades. Me encantó el color amé. Y por último tenemos el cubito de las cherries. Que también me encantó. Se me hace súper cute. Se me hace súper kawaii. Me encanta. Me encanta. Estoy fascinada. 10 de 10. Ahora sí. Ahora sí. Cuéntame. ¿Cuál fue tu favorita? Yo quiero ver en comentarios, por favor. ¿Cuál fue tu favorita? Yo de verdad que no puedo decidir una. Porque todas me encantaron. Y ahora me estoy volviendo adicta. Y quiero comprar toda la colección de honeypots. Híjole. ¿En qué nos metimos, amigos? Muchas gracias por acompañarnos en este video. De verdad que disfrutamos muchísimo. Abrí este paquete juntos. Alesa, yo y tú. Gracias por estar aquí. Si nunca habías venido, te invito a que te suscribas al canal. Para que no te pierdas ninguno de los videos. Obviamente, si le picas a la campanita de notificaciones. Para que siempre tu teléfono te notifique cuando suba un video nuevo. Gracias por estar por aquí. Te invito también a seguirme en Instagram. El día de hoy estamos en el rancho. Por eso tenemos un back aquí distinto. Pero muy natural. De hecho, pueden escuchar una chicharra por ahí. Aquí en México, en Monterrey. Les decimos chicharras a esos bichitos. Que hacen ese sonido. Si tú los conoces con otro nombre. Por favor, déjamelo saber en comentarios. Porque me encanta saber ese tipo de información. Sin más ni más, te mando muchos besos. Mucho brillo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Chau.